Vamos rápidamente a Macal, en Texas, donde Laurita Zapata trabajó como cantante y salió vestida como... Como Carlota Malia de Bélgica, la reina de México. Nos falta ese vestido, pide. Oye, sí. Yo quiero un igual. Hay que pedírselo para el pueblo. Ventaneando viajó a Macal, en Texas, acompañando a Laura Zapata en su regreso a los escenarios como cantante. Ahí, en el centro cívico de la ciudad, fungió como telonera de Paquita, la del barrio, y sin duda sorprendió a los más de mil asistentes con su talento. Muy buenas noches. ¡Macal, te vine a cantar! Luciendo bellísima en un elegante llampón vestido dorado, Laura no dejó de recibir aplausos desde que empezó a cantar. ¡Nadie va a cantar siempre! ¡Nadie va a cantar! ¡Nadie va a cantar! Cantó seis temas de música ranchera, entre los que destacaron en La Penca de Humaguey. ¡Nadie va a cantar siempre! Y pobre leña de Pirul. La misma Laura quedó sorprendida al recibir largas ovaciones e incluso de pie. La misma Laura se convienta a Dios por lo que sabe. Dile a Dios que me salga bien, que me salga la voz, que apoya a este mi maestro de cambio, que no voy a ponerme en su oliva de mi otro. Pero mire nada más que María Chazo me tocó. ¡Haz encantado las piedras! Al término de su presentación, Laura recibió un reconocimiento por su trayectoria y así se despidió de su público que insistentes le pedían que no se fuera. ¿Otra? ¿Otra? Pues sí, no voy a hacerle ropa con ustedes. ¡Qué maravilla! Vamos a un corte comercial y cuando regresemos tenemos entrevista con Laura Zapata desde Macalé. Vamos y volvemos. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! 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 ¡Qué maravilla!